You know just what you do, you do to me Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de su canal Mi Dulce Hogar Mi nombre es Becky, por si es el primer video que ves y si es así pues te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos y pues aquí les estoy mostrando toda la decoración que están poniendo en HGV pues me vine a hacer mi despensa mensual ahora aquí a HGV y bueno, algunas otras compras las hice en el super pero ya estaban poniendo la decoración de navidad había muchos estantes todavía como solos y desacomodados porque como que apenas están sacando las cosas porque todavía había cosas de Halloween y un poquito de Día de Muertos pero pues pude apreciar todas estas cositas bonitas en color blanco, negro y que en lo personal a mí me gusta mucho este diseño del blanco con negro y el plata se ve muy muy bonito pero pues yo mi navidad pasada la estuve poniendo en color rojo y dorado porque me gustan también pues todos los colores clásicos que es el rojo, el blanco, el verde y miren nada más tanta cosa preciosa que están sacando aquí en HGV hay mucha variedad de ornamentos para tu arbolito, listones también me gusta mucho este diseño de los cuadritos creo que se llama tartán este diseño y vi estas esferas blancas con dorado como transparentes que estaban muy muy bonitas esto creo que se pone para que dé olor en vez de la vela pues pones como que estos trocitos no sé que sean, los pones en algún jarroncito o algo y avientan el aroma pues a pino y luego me encontré, miren, estos pinitos rosados bueno, rosa con blanco que la verdad estaban súper bonitos estos otros pinitos en tono rosita había todo así como en tono rosita para quienes decoran así en color pastel y también tenían toda esta colección muy colorida para tu arbolito de hecho ahorita les voy a mostrar el arbolito era también de colores me impresionó porque nunca había visto un pinito así y había muchas cosas así súper coloridas en colores pasteles miren estas esferas así que brillan muy padre como de disco y también había muchos muchos ornamentos para el arbolito así en estos tonos de verdad que se veía precioso y también estuve viendo este pinito verde y estos dispensadores de jabón había muchos jarrones y este, como flores artificiales tenían estos poquitos cojines blanco, rojo y también algo que me gustó muchísimo fueron estos moños miren, en color dorado y rojo están súper grandes ay, me encantaron como para ponerlo en la puerta se ven preciosos este era un arbolito que tenían ahí con decoración, les digo, clásica mucho rojo mucho verde blanco había diferentes cosas esas paletitas se me hicieron súper curiosas miren este osito qué bonito el pino blanco se ve precioso también había mucha este decoración en color dorado este arbolito todo blanco con dorado se me hizo súper elegante y pues no podía faltar que me fuera a ver qué tazas había había mucho vaso también mucha copa algunos de vidrio otros de plástico este, miren este termo me gustó mucho el diseño y había mucha mucha charola o sea, también platos el plato bajo que pones tú para poner bonita tu mesa había en color plata dorado y rojo y en muchos diseños me encantó esta bandejita miren con plata y transparente es de plástico parece de vidrio pero era plástico totalmente aquí hay más vasitos todos con diseños pues de navidad como este y este otro en forma de pinito eran de plástico los dos este otro en tono lilita y estos vasitos que venían así como en set de como tres vasos las tazas pues ya saben me fascinaron esas charolitas también y mucho plato también de plástico más charolitas para pues poner tu botana o galletitas miren este platito y este de pinito y de galletita me encantaron nada más que pues les digo este plástico y estas copas también estaban súper hermosas así en color rojo y aquí están les digo todas las charolas este me encantó este diseño dorado con blanco así como en mate está precioso y este en color plata también se ve muy elegante yo me quería traer todo como ya saben me encanta la navidad y a mí todo lo de navidad se me hace bien hermoso aunque no sea así como que mi estilo todo me encanta todo se ve precioso había muchos contenedores también como para pues tus granos y café azúcar y todo eso y pues acá ya vamos saliendo de Ichibim ya vamos a hacer unas compritas al súper y pues bueno les digo esto fue algo súper rápido enseñarles lo que había de navidad aquí en Ichibim 11 6 2 3 деньги proteína 3 2 2 5 2 4 Vamos con los tosteros. Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estamos al día siguiente porque las compras las hicimos ayer, pero ya era muy noche, entonces ya lo que hicimos fue cenar y pues irnos a acostar y dije pues ya en la mañana les muestro las compras. Les voy a estar poniendo aquí los precios en pantalla, la despensa la estuvimos haciendo el día de hoy, bueno el día de ayer más bien, la hicimos en HEV, aquí se los voy a estar poniendo y otras poquitas compras las hicimos otra vez en Al Super, ya saben que pues Al Super es como que donde más compramos ahorita porque en Soriana sí subieron un poquito los precios de muchas de las cosas. Entonces vamos a comenzar, les digo aquí les voy a estar poniendo los precios aquí en pantalla y bueno vamos a empezar por lo que tenemos en este lado, no les doy la cara porque está enojando todavía en pijama, miren, compramos estas tostadas porque pienso hacer el día de mañana, les estoy grabando en día jueves, mañana es viernes, entonces vamos a hacer pozolito porque por acá pues ya se nos vino el fresco y ha estado un poquito nublado, pues está nubladito y pues se antojan comidas así como calientitas y pues teníamos antojo de pozole, así que compré estas tostadas que son horneadas, entonces vamos a ver qué tal salen estas tostadas de la marca HEV. Pero miren, vimos este surtido rico de esta marca Hill Country Far y pues ya están abiertas, porque ahorita me tomé mi cafecito con las galletas, pero miren, también para mostrarles traen esas galletas y son dos paquetes. También de una vez les muestro el huevo, nos lo trajimos de esta marca nueva que es mi tienda del ahorro, yo la verdad nunca la había escuchado o visto, este, mi esposo, miren, ya se hizo también un huevo en la mañana, este, y vamos a ver qué tal, yo no lo he probado, pero yo supongo que sí está bueno, si no mi esposo ya me hubiera dicho algo. Y nos trajimos también este cereal, también de la marca Hill Country Extra Gold, y pues miren, dice que son las hojuelas de maíz azucaradas con sabor a cacahuate y chocolate y también trae trozos de chocolate y almendras, pues vamos a ver qué tal, a ver si es cierto que trae esos trozos, porque hay veces que, oigan, puro fraude, puro fraude porque no trae nada. Este, pero en la compra de este cereal, venía, decía que nos daban, creo que gratis o creo que en menor precio esta leche de Forti, yo tampoco la he probado, vamos a ver qué tal sale, pues dice que está cremosita, este, y es deslactosada también, eso fue lo que nos gustó que podíamos elegir porque nosotros, pues pura deslactosada, porque si no, no, de verdad que nos causa mucho, mucho problema en el estómago. Ahorita aquí les voy a poner en pantalla, si es cierto que nos hicieron la promoción, porque pues no tengo ticket. Y luego ya de este lado, miren, compramos estas maruchan que no son buenas, yo lo sé, pero hace mucho que no ponían con camarón y limón, y a mí me encantan estas. Entonces nos trajimos dos, les digo, para estos climas, así como que nubladitos y frescos, se nos antoja a veces, este, cenar maruchan. También ya me traje mi salsa, la favorita, la botanera, esta se la recomiendo mucho, está bien rica. Este, también nos trajimos, miren, este aceite, que por ahí en unos clips se los estuve mostrando porque, pues les digo que yo no había visto esta marca de mi tienda, del ahorro, y pues este producto es nuevo, y nos trajimos el aceite de soya, porque es el que nos gusta, vamos también a estar probándolo, ya les estaré diciendo, este, qué tal nos salió. El otro aceite que nos trajimos es este de Sprite, yo, ya se me va a acabar el que tengo, ya me queda muy poquito, y este, casi siempre lo uso para cuando pongo la freidora, entonces, pues ya me hacía falta, y dije, pues aprovechar con los vales, comprarlo, porque a veces estos productos sí están caritos, este nos costó 55, también había aceite de oliva, pero me quise traer este de coco, porque, pues yo he escuchado que es mejor el de coco o el de aguacate, y también había de aguacate, pero estaba más caro. Entonces me traje este, también, pues ya que lo estoy probando, les digo qué tal. De este lado, pues, compré ahí en jez, en ajo, porque me hacía falta, nos trajimos platanito, porque, pues hay veces que sí se antoja como el licuadito, yo me hago avena, y me gusta ponerle platanito. Miren, traje la cebolla morada para el pozole, porque aquí tengo poquita lechuga ya, y pues a mi esposo no le gusta el rábano, entonces, para qué me traía, se me va a quedar mucho rábano. También ahí mi esposo estuvo agarrando frijol a canel, miren, y fueron 16,17 pesos. Aquí dice cuánto fue. Y bueno, pues nos trajimos frijol para poner, porque también, pues digo, se antojan unos frijolitos así de olla, bien ricos. Lo otro que me traje fue esta leche evaporada, de la marca H.E.B. Y mi esposo se trajo sus frijoles, ya ven que no pueden faltar sus frijoles para, pues, el desayuno con estos frijoles de la marca Sierra, y son, pues, sin grasa, dice. Se trajo dos paquetitos. Este es el otro paquetito. Lo siguiente es este chocolate, porque tengo antojo de hacer un chocolatito. Me traje esta tableta abuelita. También le trajo sopa de fideo, porque ya no tengo, de la marca Hill Country. Son doscientos gramos. Y me estuve trayendo chocomil también, porque ya no tenemos. Y lo trajimos de la marca Hill Country Fair. Y trae trescientos setenta y cinco gramos. Vamos a ver también qué tal, porque pues no hemos probado estas marcas. Vamos a ver qué tal salen. Y luego ya acá de limpieza, de limpieza, pues, trajimos estas. No encontré la pastilla que siempre compro para el baño. Y vimos estas, que de hecho yo se las vi a una de mis hermanas en su casa. Y me llamaron mucho la atención. Y mira, mi esposo me dijo, mira, aquí están las que están ahí contra la mana. Dijimos, pues, vamos a probarlas. Vamos a ver qué tal, porque les digo que no encontré de las que siempre compro, de las de canastita. También me traje este jabón de la marca Acción. Y dice que también pueden usarse en parrillas. Entonces, pues, yo creo que sí es muy bueno, este, muy buena arranca grasas. Entonces, pues, vamos también a estarlo, este, probando. Y me traje también de la marca Mi Tienda del Ahorro, este limpiador multibusos con aroma a lavanda. Yo este lo compro para limpiar el baño y también para echar en atomizador. Y limpiar a veces aquí la cocina, las encimeras y así. Este, si no uso vinagre, pues uso esto. El que encuentre barato, ya no tengo así como una marca. Y, pues, aparte, para trapear no lo uso, porque todavía tengo uno que compré. Este, de esos de, como de, de galón. Entonces, tengo mucho y ese es exclusivo para trapear. Entonces, pues, sí me rinde bastante este, porque les digo, solamente lo uso para el baño y para limpiar superficies. También me traje cloro. Siempre compro cloralex, pero, pues, ahora nos trajimos este de esta marca que les digo que es nuevo. Vamos a ver qué tal, qué tal nos sale. Y luego, pues, ya, los desodorantes de mi esposo. Él usa esta marca. Y yo ahora me traje de esta marca porque el que estaba probando de la marca... Ay, aquí se los voy a poner porque se me fue el nombre. Pero, ¿saben qué? O sea, sí me duraba el olor, pero me empezó a manchar mucho las axilas. Entonces, pues, en mi experiencia yo no se los recomiendo. Y, pues, este sí. Este me dura poco como que el olor. O sea, sí empieza a transpirar más rápido que con el otro. Pero, pues, este sí me ayuda, miren, porque es dermoaclarante. Y con este sí, yo sí veía que no me manchaba el área de la axila. Entonces, pues, vamos a volver a este. Porque sí, el otro lo que pudo fue que me manchó. Entonces, yo no lo recomiendo. Y, pues, de este lado compré algodón porque también ya no... Ya se nos estaba acabando. Compré de la marca esta de Ichirin. Y son... Si empiezas yo lo compro así en todunditas. En bolitas. Y también me traje los sopos. Que dice que son de bambú. Hice una cajita y trae 200 piezas. Y luego, pues, nos trajimos ahora para probar esta marca de papel higiénico. Que es de la marca Hill Country. Miren, este trae 16 rollos. Y dice que es de 200 hojas cada rollo. Se parece, o sea, sí es parecido a las características del que siempre comprábamos. Pero, pues, aquí vamos a probarlo a ver qué tal. Y nos trajimos dos paquetes. Y, pues, bueno. Esto fue lo que compramos en Ichirin. Ahorita les voy a estar mostrando lo que compramos en Al Super. Y ya recuerden que aquí les pongo los totales también en pantalla. Lo de Al Super, pues, fue realmente, les digo, poquitas compras. Compramos el pozole. Siempre compro esta latita de la marca Mi Marca. Y, pues, a mí me gusta. Me ha salido bueno. También compré el chile. Este, bueno, dice colorín. O el guajillo. Como lo conozcan ustedes. También para el pozole. Compré estos tototos. Para ustedes también unos chilaquiles. Y ya de hoy voy a estar haciendo unos chilaquiles rojos también. Y compré estas, este, almohadillas o packs. No sé cómo lo digan ustedes. Que son almohadillas desmaquillantes de esta marca. Compré también este jabón en polvo. Que yo lo uso también para lavar el baño. O, pues, a veces sí lavo, este, los trapos de la cocina con este jabón. Y, pues, ya, ya me quedaba poquito del otro. Y siempre compré esta marca del 1, 2, 3. Nada más que el olor a lavanda, pero no había. Entonces, pues, me traje ahora este, este verde. Y, pues, este jabón es de 800 gramos. Y se me andaban ordenando otras compritas. Porque, pues, llegando, les digo que metí todo lo de que se podía hacer malo al refri. Este, y déjenla saco para mostrárselas. Compré esta pechuga que, miren, ya la tengo hasta descongelada. Porque ahorita la vamos a poner. Y esta pechuga es con hueso. Y fueron... Ay, 67 pesos. Vamos, aquí se lo voy a poner porque ya está como que remojada la etiqueta. Ya no se ve bien. Este chorizo. Esto, siempre compro este de la marca Chimex. Que es casero. De 200 gramos. También estas salchichas de la marca Chimex. Y son 800 gramos. Y trae 25 piezas. Y me compré este que se me antojó mucho. Que es un queso, este... Queso asadero de la marca, este... Esta muma. Y fueron 26 pesos. Y, pues, se me antojaron unas quesadillitas. Yo creo que el fin de semana me voy a hacer unas quesadillitas con ese queso. Porque, pues, nada más a mí me gusta. Mi esposo no. Y, pues, se me habían olvidado estas compritas. Estas las hice en... En al súper. Todo esto es también de aquí al súper. Nada más que se me andaba olvidando. Porque ya lo tenía en el refrigerador. Y, pues, ya les digo. Aquí les voy a estar poniendo el total también del súper. Y el total de lo que fue toda la despensa mensual. Considerando, pues, lo que quedaban de estos dos días. Que es este jueves y mañana viernes. Entonces, pues, ya nada más las dejo ahorita con la toma de mi altar. Este que puse para este día de muertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.